¡Hola amigos! ¿Os acordáis? En uno de los capítulos anteriores hicimos este cangrejo, muy chulo por cierto, no porque lo hiciera yo, y hoy quiero hacerle, bueno, como estamos con Bob Esponja, quiero hacerle al señor cangrejo, a Patricia Estrella por ejemplo, ¿eh? Es muy fácil, vamos a hacer una estrella de mar de cinco puntas, vamos a hacer un compañero, ¿no? para que no se vea solo. Gracias por ver el video. Pues aquí tenéis amiguito, el señor cangrejo ya no está solo, quiere al señor estrella. Pues eso es todo por hoy, espero que os haya gustado, hasta la próxima, acordaros, suscribiros y darle al like.